Hola Bikers, hoy tenemos en nuestro garaje 5 bicis rígidas nacidas para competir al máximo nivel, pero que también nos sirven para disfrutar en nuestras salidas diarias. Son novedad para 2021 y en Bike ya hemos podido ponerlas a prueba. Geometrías actuales, diseños contemporáneos, tecnologías propias y rasgos únicos que las hacen diferentes. Pero, ¿en qué se diferencian cada una de ellas? La marca suiza BMC ha lanzado para este 2021 la nueva Show Stroke, una bici con una geometría más arriesgada y lanzada de los estándares de XC, pero muy eficiente y segura en los descensos. No es la más ligera de las 5, porque en BMC se ha primado la robustez y la seguridad. Tiene tecnologías propias como la tija en forma ED, que si queremos montar una tija telescópica o cambiarla de serie, tendremos que utilizar este adaptador para tijas de 27,2 milímetros y otras tecnologías que os explicaremos más adelante. De venta exclusiva en internet, la marca alemana Canyon ha renovado su rígida de carreras, la XCIF. Todas las tecnologías experimentadas por Canyon en carretera y en ciclocross se dan cita en este espectacular cuadro, de tan solo 835 gramos en su tope de gama. Nuevamente campeona de España, la Rakis es la insignia rígida de MMR y la favorita de David Valero, tal y como nos contó en la entrevista que puedes ver en este mismo canal. Con una geometría totalmente actualizada y adaptada a los circuitos de Copa del Mundo, es el resultado de las pruebas sobre el terreno del MMR Factory Racing Team y de los ingenieros de la marca asturiana, entre los cuales se encuentra a la cabeza el ex ciclista Chechu Rubiera. La marca alicantina Mondraker ha dejado en el camino parte de la personalidad de la Podium, abandonando su famosa joroba y el manillar y potencia integrados, pero a cambio ha conseguido uno de los cuadros más ligeros del mercado, con tan solo 775 gramos en talla M. La Procaliber de Trek se ha renovado totalmente para este 2021, pero mantiene el ISO Speed, un rasgo que le hace diferente a las otras cuatro bicis. Con un rango más amplio de tallas y unos precios realmente competitivos, es una opción a tener muy en cuenta. Con la Chubo Stroke, BMC ha primado la seguridad y la robustez a la ligereza, por eso ha reforzado el laminado de su carbono premium, haciendo más sólidas las áreas en las que hay más riesgo de golpes, como el tubo superior, y no han escatimado a la hora de buscar una rigidez en el triángulo delantero y las vainas para transmitir toda la fuerza del pedaleo. El peso del cuadro anunciado por BMC es de 1037 gramos en talla M sin pintar, entre 100 y 200 gramos más pesado que sus rivales directos, y aunque BMC tiene recursos suficientes en su laboratorio Impact en Suiza para lograr el mejor peso posible, no les ha importado sacrificar unos gramos a cambio de tener un cuadro que se aleja de la fragilidad y que aventaja al resto en cuanto a resistencia. La Choe Stroke pasa a ser la rígida de máximo rendimiento en el catálogo de BMC, por lo que para 2021 la Team Light y su sistema Softail, con un elastómero entre tirantes y tubo de sillín, desaparecen. El diseño de la Choe Stroke es muy agresivo y salta a la vista que lo ha conseguido, para ello ha tomado como referencia las líneas afiladas de algunos cazas como el moderno F-35 Lightning, especialmente en la unión entre los tirantes y el tubo de sillín, formando una línea casi recta. La geometría es lo más destacable, con un triángulo delantero muy largo, con un reach de 445 mm en talla M, unido a un ángulo de dirección de 67 grados, combinado con un tubo de sillín de 75 grados y unas vainas de 425 mm de largo, una medida muy corta que permite tener un tren trasero muy reactivo. Basta montarse en ella para darse cuenta de que no es una bici clásica de XC, el tubo superior se nota muy largo y la potencia corta, de 60 mm, con un manillar de 760 mm, y la horquilla muy lanzada desde la posición de pilotaje, notándose el eje de la rueda delantera muy por delante de la línea del manillar, y lejos de ser perezosa, la Choe Stroke coge velocidad con sencillez. El triángulo trasero trata de mitigar algo de rigidez vertical, a través del laminado del carbono en los tirantes y en el tubo del sillín, y se completa con la tija D-Shape, heredada de los modelos de carretera, como la Root Machine y la Team Machine, y que está diseñada para aumentar esta flexión y conseguir más comodidad. En el caso de que queramos cambiar la tija que viene de serie o montar una telescópica, necesitaremos el adaptador para tijas de 27,2 mm. Además, cuenta con una dirección bloqueable, para evitar que el manillar golpee en el tubo superior, con un mecanismo alojado en la dirección. El peso de la AMC Two Stroke es de 9,930 kg, en talla M y sin pedales, un peso muy bueno teniendo en cuenta su precio, de 3.999 euros, con un montaje de gama medio-alta. La Two Stroke deja claro que desafiar las normas clásicas del XC es posible, y haciéndolo bien, el resultado es que tenemos una mejora de prestaciones real. La segunda generación del XC de Canyon llega para este 2021 totalmente renovada, y es el resultado de la estrecha colaboración entre los ingenieros, mecánicos y corredores de Canyon, como la campeona del mundo, Pauline Ferran Prevot y Matthew Van Der Poel. La colección XC se divide en tres grupos, según el tipo de fibras de carbono con las que se ha fabricado el cuadro. La gama superior, en la que se incluye el XC CFR Team, cuenta con el cuadro CFR, Canyon Factory Racing, y se caracteriza por estar fabricado en fibra de carbono Torai M40X, bautizada como pelo de unicornio por las cualidades tan excepcionales y únicas que ofrece, y por ser casi inaccesible, por los trámites y permisos oficiales que hay que realizar para poder utilizar este material de origen japonés. Tanto es así que solo tres marcas de bici trabajan con este tipo de carbono. El pelo de unicornio tiene cualidades realmente excepcionales en cuanto a rigidez, ligereza y fuerza, lo que permite utilizar menos fibras de carbono y reducir el material de refuerzo para crear uno de los cuadros más ligeros producidos en serie del mundo. El peso del cuadro CFR es de 835 gramos en talla M, siguiendo las normas DIN de Alemania, en el que se incluye la serigrafía, la placa de metal que protege el cuadro del plato, el cierre del sillín y la apatía del cambio RAN universal. Los dos cuadros de las gamas inferiores son de un carbono más asequible, pero con pesos realmente competitivos. El de los modelos SLX pesa 1015 gramos y 1312 gramos para los de la versión CF, ambos en talla M. La geometría de la nueva ESCID se ha actualizado para adaptarse a los nuevos circuitos de XC. El reach se ha incrementado en 10mm, siendo ahora de 435mm en talla M. El ángulo de dirección de 69 grados es más relajado que la versión anterior, las vainas 2mm más cortas y específicas para cada talla, siendo de 425mm en talla M. La potencia es de 80mm y el offset es de 44mm, pensado para ortillas de 100. La ESCID cuenta con ruedas de 29 pulgadas en todo el rango de tallas, incluidos los dos modelos específicos para mujer y espacio para llevar dos bidones, incluso en la talla XS. Con el objetivo de ahorrar peso, mejorar la estética y el rendimiento del ARCID, el triángulo trasero carece de puentes en las vainas y tirantes, lo que aporta mayor rigidez y menor peso y permite montar cubiertas de hasta 2.35 y 2.4 de valor según el fabricante. Por su parte, el IPU Impact Protect Unit, que protege los cuadros del impacto del manillar, está ahora integrado en la dirección y el guiado de los cables hacia el interior del cuadro es más limpio gracias a que la entrada se encuentra en la parte superior de la pipa de dirección y no en el tubo diagonal. El cierre del sillín Swan Lang está integrado en el cuadro y al igual que la cableada interno, mejora la imagen del ARCID y gracias a este sistema se recortan más gramos a la báscula. La XSIF CFR Team, al igual que los modelos superior CFR LTD y los modelos inferiores SLX, monta el nuevo combo de manillar potencia CP008XC de una pieza de 740 mm de anchura de manillar y 80 mm de potencia en todas las tallas con una inclinación de menos 6 grados para adoptar una posición más rácil. Sin posibilidad de adquirir el cuadro por separado, la familia ARCID se compone de 9 modelos que van desde los 1.699 euros hasta los 6.499 euros del tope de gama. La ARCID CFR Team tiene un peso de 8,8 kg en talla M sin pedales y su precio es de 5.699 euros. La nueva RACID 2021 de MMR todavía no había sido presentada cuando David Valero ya había conseguido en Valladolid ser nuevamente campeón de España de XCO con ella. No era la RACID definitiva, sino que se trataba de un prototipo con el que había estado entrenando y sobre todo probando para desarrollar junto a los ingenieros de la marca austuriana el modelo definitivo. Semanas después, David Valero volvió a utilizar el prototipo del ARCID 2021 para el Campeonato del Mundo de Maratón celebrado en Turquía, logrando un magnífico quinto puesto y demostrando que la insignia rígida de MMR está hecha para competir al máximo nivel en cualquier modalidad de cross country. La nueva RACID cuenta con importantes novedades de cara a 2021, donde el cuadro ha sido totalmente renovado respecto a la versión anterior, y se ha buscado una geometría que se adapta a los nuevos circuitos de copa del mundo de XCO con un ángulo de dirección más lanzado de 69,5 grados permitiendo un gran control en las trazadas haciendo más sencillo el paso por zonas técnicas tanto de subida como de bajada. El RIC ha aumentado, siendo ahora de 428 mm en talla M. Las vainas se han reducido 10 mm, siendo de 425 mm en todas las tallas, para ser más reactiva y manejable. Para no perder ni un vatio de potencia y ser más eficaz durante el pedaleo, el pedalear es más rígido y se ha ampliado el paso de rueda para afrontar con mayor seguridad los pasos más difíciles, permitiendo el uso de cubiertas de hasta 2.3 o 2.4 de balón, según el fabricante. El guiado del cable interno también se ha renovado, dotando a la RACIS de una imagen más cuidada y limpia. El cuadro es compatible con platos de hasta 40 dientes e incluso de 42 como monta Valero en los Short Track de Copa del Mundo. Además, monta la patilla de cambio el RAM UDH Universal, que promete facilitarnos el encontrar su repuesto en caso de rotura. El cuadro de la gama RACIS 2021 está disponible en dos versiones según el tipo de carbón en el que está fabricado, pero ambos comparten la misma geometría y el mismo rendimiento. El cuadro de la RACIS SL, el tope de gama de RACIS, utiliza fibras de carbono de alto módulo y se han optimizado los procesos de fabricación consiguiendo mayor ligereza sin comprometer la rigidez, con un peso final de 955 gramos en talla M. La colección RACIS 2021 se compone de 7 modelos, 2 con el cuadro RACIS SL y 5 con el RACIS. Los modelos RACIS SL solo están disponibles en un color, combinando el negro y el plateado, mientras que los de RACIS los podemos encontrar en dos combinaciones diferentes para todos sus montajes, uno con el color característico rojo de MMR y el otro combinando el gris y el negro. El precio de salida de la gama RACIS 2021 comienza en los 1.599 euros con la RACIS LTD hasta los 5.499 de la RACIS SL00, que es el modelo superior de RACIS, con un peso real de 9 kilos y 250 gramos en talla M y sin pedales. Con la nueva Podium, Mondraker ha logrado sacar al mercado la bici más ligera del mundo producida en serie. Y no ha sido tarea fácil, ya que detrás de este proyecto hay más de tres años de trabajo por parte de los ingenieros de la marca Alicantina y numerosas pruebas por parte del equipo Primaflor Mondraker. La Podium de 2021 rompe con la estética única y característica de la Podium anterior y en la lucha por buscar el menor peso posible encontramos una imagen más tradicional y que se asemeja más al del resto de las marcas, llevando el cuadro a la mínima expresión pero sin olvidar la esencia de Mondraker. Este minimalismo se refleja en la báscula, que marca un peso de 775 gramos en talla M, pero para llegar a este peso ha habido que dejar atrás las peculiares formas de las anteriores versiones de Podium. La parte delantera, donde antes se concentraba gran parte del ADN de este modelo desde su segunda generación lanzada en 2012, con su potencia integrada y su pronunciada joroba, pasa ahora a ser muy estilizada, con dos afilados colmillos que abrazan la pipa de dirección parcialmente. El Minimal Concept Design está presente allí donde miremos, desde el frontal hasta las punteras, llamando la atención el tamaño del tubo horizontal en su plano vertical por sus reducidas dimensiones. Se mantiene la continuidad entre el tubo superior y los tirantes, que junto a las punteras elevadas y de líneas rectas mantienen el carácter Mondraker. La geometría de la Podium sigue el concepto Forward Geometry, de su hermana de doble suspensión de XC, la F-Podium, presentada el año pasado y que ha influido en algunas partes de la versión rígida. El Ritz se ha aumentado entre 23 y 26 milímetros por talla, por ejemplo, en talla M ha pasado de 420 milímetros a 444, y la potencia en la misma talla se ha reducido de 75 milímetros a 60. Pero no solo el frontal del cuadro se ha actualizado, la geometría de la nueva Podium es completamente nueva. Las vainas son 2 milímetros más cortas, siendo ahora de 430 milímetros, en todas las tallas. El ángulo del sillín es un grado más vertical, y la dirección es 1,5 grados más lanzada, siendo ahora de 68,5 grados. Mondraker apuesta en su Podium por un pedalier roscado, que suma gramos en lugar de otras opciones existentes en el mercado, pero ofrece un cuadro en el que no aparecen molestos crujidos en esa zona. Todos estos cambios aplicados en conjunto hace que nos encontremos ante la Podium más confortable y rápida de la historia de Mondraker, siendo más ágil, reactiva y ligera, pero a su vez más cómoda por su combinación de rigidez y absorción. La gama de la nueva Podium 2021 se compone de cuatro modelos, a lo que hay que añadir el cuadro suelto por 2.499 euros. Todos comparten la misma calidad de fibras de carbono en el cuadro, así como la misma geometría. El modelo básico parte de un peso de 9,3 kilos y 3.599 euros, hasta los 7 kilos y 750 gramos del tope de gama de la RR SL de 8.499 euros. Trek también ha querido renovar su Procaliber para 2021, actualizando su geometría, incluyendo numerosos detalles tecnológicos y diseños que siguen la línea de los últimos modelos lanzados por Trek. Manteniendo el principio de que una bici rígida más absorbente en el tren trasero es una bici más rápida sobre el terreno, Trek ha vuelto a apostar por incorporar su sistema ISO Speed en la segunda generación de las Procaliber, una ayuda que aporta más ventajas que un peso ultraligero, especialmente cuando pedaleamos sentados para mayor comodidad, logrando más rendimiento. El ISO Speed es la seña de identidad de la Procaliber y lo que le hace diferente al resto de las bicis, funcionando como una rótula entre el tubo del sillín y el tubo superior. Respecto a la versión anterior, ni el mecanismo de doble rodamiento ni su función varían, aunque estéticamente los tirantes son más depados en la unión. Las modificaciones respecto a la primera generación presentada en 2015 se centran principalmente en la geometría, tomando como referencia la de su hermana de doble suspensión, la Supercaliber. Como en el resto de bicis, el triángulo delantero crece con un reach 8mm más largo, un ángulo de dirección más abierto de 68,8 grados y un tubo de sillín vertical que pasa de 70,66 grados a 72,8, siendo de 73,8 grados el ángulo efectivo. Las vainas se han reducido 3mm, pasando a medir ahora 432mm. En definitiva, una geometría más actual, pero con unas medidas más razonables que otras bicis de Quirce, buscando satisfacer a quienes no buscan un cambio tan radical. La nueva Procaliber estrena cableado interno, apostando por canales internos moldeados que conducen los cables y deja de lado el Control Freak, esa pequeña ventana bajo el tubo principal que aseguraba los cables mediante una brida. La entrada de los cables en la dirección también es ahora más sencilla, con orificios simples en lugar del módulo de plástico atornillado. Solamente es compatible con transmisiones monoplato y el triángulo trasero estrena nuevas formas para dar cabida a neumáticos de hasta 2.4 de balón, siendo los tirantes más curvos que antes. Además, se incorpora por primera vez en un cuadro rígido de XC el Knock Block, para evitar que el manillar golpe el tubo superior y lo dañe. Con la nueva Procaliber, Trek ofrece montajes más accesibles, siendo esta 9.8 la versión superior de las Procaliber, con un precio de 3.499 euros y 10 kilos y 130 gramos de peso, en talla M y sin pedales. La gama se compone por otros tres modelos con un precio de salida de 1.799 euros, un precio que equivaldría al modelo de aluminio de 2020. Las cuatro comparten el mismo cuadro de carbono OCLU Mountain e incluyen de serie neumáticos y llantas tubeless ready, válvulas y líquido sellante. En resumen, la nueva Procaliber es una bici rápida y bastante cómoda para tratarse de una bici enfocada a las carreras. Aunque el East Speed filtra bastante las vibraciones, también se suma la geometría y la absorción de las ruedas y neumáticos, logrando un compendio entre nervio y reactividad, cuando llega el momento de apretar los pedales, y de estabilidad y precisión a la hora de afrontar descensos técnicos. Ahora que ya las conoces mejor, ¿con cuál te quedas? Dínoslo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!